Y en más de un año del incendio que destruyó la nave principal del Mercado Nuevo, aún continúan los trabajos de remodelación y los comerciantes se quejan de las condiciones en que deben operar. Sin embargo, los vendedores afirman que los trabajos avanzan a buen ritmo y esperan que sean concluidos cuanto antes. Bueno, un poco incómodo porque estamos fuera de centro, estamos fuera de la mesa, del puerto, no es igual que estuviera en el puerto. Yo estoy trabajando para llegar pronto allá. Estamos medio incómodos por ahora porque, tú sabes, porque estamos en el cedo pegado y vaina, es un lío así, trabajado. Además, comerciantes y clientes en este Mercado Nuevo de Villas Agrícolas aseguraron que los precios de los productos de la canasta familiar se mantienen estables.